Buenos días, os traigo al canal esta fotografía del actor William Gargan, estadounidense, fallecido en 1979, actor radiofónico televisivo, que tuvo que retirarse previamente de la escena antes de su fallecimiento debido a un cáncer de laringe, fallecido en 1979, nacido como digo en Estados Unidos, también falleció en Estados Unidos y está enterrado en el cementerio de San Diego. Fue un hombre polifacético y aquí tenemos esta fotografía en blanco y negro. Como digo, después de haber firmado un contrato con la Metro Golden Major. Entre algunas de sus producciones destacadas estaría la película Solo se vive una vez y Las campanas de Santa María, entre otras. Espero que os haya gustado. Gracias a todos por ver el vídeo. Podéis considerar suscribiros, dar un like y hasta otro próximo vídeo.